Hola, soy Juan Pablo Martínez Abier, del Grupo Córdoba Norte. Quería contarte que el próximo 3 de octubre vamos a hacer una cruzada solidaria con AgroNorte, AgroNoticias, de 8 a 13, para juntar rollos de pastaje, maíz, diferentes tipos de balanceados, para llevar a la gente que está damnificada en el norte cordobés por los incendios. Podés colaborar también con dinero que va a estar en esta cuenta que está abajo. Muchas gracias, saludos. Hola, mi nombre es Karina Micolini, pertenezco al Grupo Voluntario Córdoba Norte, soy miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Jesús María, pero esta vez te quiero invitar a vos a participar el día sábado 3 de octubre, de 8 a 13 horas, en el programa especial de Cadena Norte, Norte Agropecuario, a una gran cruzada, ayudanos a ayudar para aquella gente que ha perdido todos los incendios en nuestro norte. Vos podés ser partícipe de esto colaborando con maíz en cualquiera de sus formas, avena, rollos de alfa, alambre, postes, varillas, o también donando dinero a la cuenta que sale al pie, y sabemos que vos vas a estar con nosotros, nos vas a ayudar a que seamos más en esta gran cruzada, y bueno, mil gracias por tu colaboración. Soy Belén Zarate, miembro del Grupo Solidario Córdoba Norte, conjuntamente con la Sociedad Rural Canadería del Norte de Ocunes, y la Sociedad Rural de Jesús María, vamos a realizar una jornada solidaria para recibir donaciones para los productores afectados de la zona de Chilín. En esta oportunidad vamos a realizar de 8 a 13 horas un programa especial por Cadena Norte, recibiendo rollos, alfa, maíz, y también recibimos dinero mediante nuestras cuentas de la Sociedad Rural que figuran ahí. Contamos con tu colaboración, muchas gracias. Hola, soy Marcela Rascadeta, del Grupo Córdoba Norte, te quería invitar para una cruzada solidaria que se va a realizar el próximo 3 de octubre, de 8 a 13 horas, junto con la gente de Agro Norte y Agro Noticias, con el fin de poder juntar alimentos para los animales de los productores que han sido afectados por el incendio en nuestra región norte. Bueno, esperamos tu colaboración y muchísimas gracias. Mi nombre es Javier Suárez, estoy con Córdoba Norte, es un grupo solidario que estamos recaudando alimentos para la parte de ganadería, de la parte de los incendios. Nosotros estamos trabajando en la zona de Charbonnier, Escoba, Copacabana, Ichilín, Villa Albertina, Cerro Negro, Gamira. Y bueno, pedimos alimentos y a la solidaridad de toda la gente que nos pueda dar una mano para el día 3. Vamos a hacer una caravana de mucha gente que nos va a acompañar para este trabajo. Se va a pasar un CBU para que puedan ayudarnos tanto con dinero para comprar alimentos o también recibimos alimentos para ganadería. No trabajamos con el gobierno, no hacemos promesa como lo hace el gobierno. Nosotros solamente recaudamos y vamos y entregamos. Nuestra meta es tratar de darle una mano a esta gente que la está pasando muy mal. Y bueno, estamos esperando de su ayuda. Desde ya, muchísimas gracias y el día 3, acuérdense, el día 3 los esperamos. El que quiera unirse a la caravana, bienvenido sea. Soy Analia Ferreira, pertenezco al grupo Córdoba Norte y quería invitarte este sábado 3 de octubre de 8 a 13 horas en un programa especial que va a ser Cadena Norte con Agro Noticias. Gracias, ayúdanos a ayudar. Estamos pidiendo de tu solidaridad para poder ayudar a las zonas afectadas por los incendios. Por eso te pedimos que colabores con rollos de alfalfa, maíz, avena, alambres, varillas, postes. Si no, podés hacerlo también con la cuenta que figura al pie. Gracias por ayudarnos. Si te querés sumar, te esperamos en la caravana. Gracias. Soy María Pucheta, vivo en la localidad de Ixchilín. Zona afectada por los incendios sufridos hace apenas unos meses atrás. Soy parte de un grupo solidario llamado Córdoba Norte que inmediatamente pasado este siniestro, tomamos la decisión de colaborar acercando a cada uno de los productores de damnificado alimento para sus animales. Este acercamiento virtual que hago hoy es para contarte que el día 3 de octubre se llevará a cabo una nueva cruzada solidaria. Para que esto sea efectivo, necesitamos de tu ayuda. ¿Y qué necesitamos? Y bueno, necesitamos que nos dones fardos o rollos de alfa, maíz entero, maíz quebrado, o cualquier grano que consideres para alimento ganadero. Como sabrás, también se quemaron muchos kilómetros de alambrados. Por ello, también solicitamos alambres lisos, alambres de púa, torniquetas, varillas, postes, ya sean nuevos o usados, en buenas condiciones, por supuesto. ¿No tienes nada de esto que te solicitamos? No importa. Aquí te pasamos dos números de cuenta en las que puedas hacer tu aporte. Desde ya, agradezco tu voluntad y te invito que te sumes con tu vehículo el día 3 de octubre a llevarle a todos los recaudados a todos los damnificados. Iremos a Ungamira, Copacabana, Ischilín, Cerro Negro, Villa Albertina, entre otros lugares que ese día podremos compartir. Muchas gracias. 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 Gracias.